El dirigente del PAN en el Estado, Sergio Bolo, desmintió que esté tambaleando la coalición ante la falta de respuesta de su partido a nivel nacional para decir sí a la coalición con el Partido del Trabajo, Convergencia y PRD. Ya está agendado que el día lunes el Comité Ejecutivo Nacional esté avalando este convenio de coalición que les vamos a presentar. Que de igual manera al Instituto Electoral se le ha notificado porque tiene que estar presente una comisión del Instituto ya que estamos trabajando en tiempo y forma. A su vez refirió que no hay nadie más que se esté valorando como había dicho el líder municipal en el cual se estaría hablando de Carlos Joaquín González. Y en esa reunión se le expresó de manera contundente que los miembros del partido que las acabo de mencionar que estaban de acuerdo en que se avalara la candidatura de Gregorio Sánchez. Hay un documento que se va a hacer llegar al Comité Ejecutivo Nacional en ese sentido para que a la hora de tomar la decisión el Comité Ejecutivo Nacional considere la propuesta que de manera oficial están haciendo los integrantes, insisto, del Consejo Nacional. Durante la reunión en la sede del partido se inscribieron para la candidatura al partido Maribel Villegas y Yolanda Carmendia para la presidencia municipal de Benito Juárez. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.